Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, estamos en los estudios, Exitosa, ambos estamos vacunados, incluso la ministra ha tenido antes el COVID, bueno, se supone que yo también lo tuve el año pasado, nunca quedó claro porque esto recién empezaba, pero en fin, acá estamos, respetando los protocolos de bioseguridad. Ministra, estamos con la ministra, perdón, Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, buenos días a todos los que nos escuchan. Comencemos por esta controversia que es la más actual, se acaba de hablar hace unos minutos, entrevistaba a mis compañeros Pedro Párez y Giovanna Díaz, al vocero de Fuerza Popular. Para el caso de Guido Bellido y el conflicto que hay con la congresista Patricia Chirinos, ¿cuál va a ser la postura o cuál es la postura del Ministerio de la Mujer con respecto a una situación como esta? O sea, ella dice que ha sido víctima de expresiones agraviantes, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ahora dice que en realidad no ha sido así, que ha sido malinterpretado, pero siempre ocurren así las cosas, cuando hay una denuncia de una mujer que se siente agraviada y un hombre diciendo normalmente ha sido malinterpretado. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros desde el primer momento apenas supimos de la denuncia, nos pronunciamos, en primer lugar, rechazando tajantemente, y esto lo digo como ministra, como mujer, que también ha sido funcionaria en estos espacios de decisión y ha tenido que enfrentar comentarios, insinuaciones. ¿Qué es lo que nos pasa siempre a las mujeres que estamos en política? Hemos rechazado tajantemente cualquier insinuación, cualquier acoso, cualquier comentario, cualquier violencia contra la mujer. Y no se puede ni banalizar, ni instrumentalizar, ni normalizar, porque está muy normalizado, como digo, este tipo de situaciones. En ese sentido, hemos también pedido al mismo tiempo que se investigue y se sancione lo que ha pasado específicamente con la congresista Chirinos. O sea, ahí no hay mucho más que hacer, o sea, ya hemos puesto esa situación y la hemos rechazado. Creo que ha sido también la postura de todo el Ejecutivo, queremos que se investigue y se sancione en las instancias correspondientes. Es decir, en el caso, es decir, no haber, es una horrible palabra, no me gusta, pero en fin, la vamos a usar en este caso, no se va a blindar a Guido Bellido. No a nadie, no a nadie, y al contrario, tenemos que tener medidas correctivas de mucho más alcance, ¿no? Porque esto, como digo, está normalizado en la función pública, en el mismo Congreso, y por eso ayer justamente estuve con el presidente en reunión en la tarde, conversando cómo podemos hacer para abordar esto de manera más profunda, ¿no? Y que además deje un precedente para que no vuelva a ocurrir, haya un ocurrido, como digo, esto se tiene que investigar, pero tiene que sancionarse, si de ser el caso, y tiene que además no volver a ocurrir, ¿no? En esas medidas que estamos planteando también, la necesidad de que todo funcionario público de alta dirección, empezando por todo el gabinete, pase por un curso de inducción sobre los derechos de las mujeres para prevenir el acoso y el lastigamiento sexual. Estamos trabajando en eso, vamos a tener al gabinete en pleno, en unas semanas, escuchando esto, porque sí creo que hay que reforzar, porque hay estereotipos, hay patrones muy profundamente interiorizados, ¿no? Ahora, este tema del, digamos, es decir, no solamente la no violencia verbal y de cualquier manera contra la mujer o la falta de respeto a la mujer, sino, digamos, la política de incorporación de la mujer es un tema pendiente en el gobierno. ¿Cuántas ministras hay? Dos. Es un tema pendiente en el Perú, ¿no? O sea, no tenemos una sola gobernadora regional, o sea, hay condiciones que limitan la participación de la política, de las mujeres en política, ¿no? Efectivamente, en el gabinete no hay paridad, hay dos mujeres, eso es algo que para mí, yo lo dije en el pleno, es algo que tendrá que corregirse, es un gabinete perfectible. Y también en puestos de elección popular, ¿por qué no estamos eligiendo mujeres? ¿Por qué las mujeres no están en política? Hay una ley contra el acoso político, porque una mujer llega a la política y empieza a sufrir situaciones de acoso, su vida personal generalmente es mucho más expuesta, lo están haciendo con la congresista Chirinos, y eso hay que rechazarlo también, ¿no? La vida personal de las mujeres siempre es objeto de mucho más comentarios, de manipulación, en fin, creo que es importante frenar esto del acoso político y dar las condiciones para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en política, porque hemos visto, pones una ley de cuotas para que puedan estar en la lista, pero eso no te garantiza su participación y su representación final, ¿no? O en los espacios del Ejecutivo, como el gabinete, ¿no? Ahora, claro, el tema, por ejemplo, de... ha habido denuncias contra... se han hecho publias contra el ex... existían denuncias contra el expresidente... a raíz de esto de los filtros, ¿no? Y resulta que aparece que en el caso de dos o tres ministros y del jefe de salud, el nuevo presidente de salud, hay antecedentes de denuncia de violencia familiar, es decir, este no debería ser uno de los filtros, es decir, si el gobierno quiere transmitir un mensaje a la sociedad con respecto al trato y al lugar que las mujeres merecen en la sociedad, tendríamos que predicar con el ejemplo, digamos. Efectivamente, ese también es otro problema que nos hemos pronunciado, creo que se han hecho correctivos con algunos nombramientos, hay otros que seguro tienen que revisarse, y también hemos planteado ahí un tema más de fondo, junto con este curso de formación obligatorio para todos los altos funcionarios en derechos de las mujeres, enfoque de género y contra el acoso y hostigamiento, estamos planteando esto del padrón de agresores, ¿no? Que ya existen otros países donde así como no puedes contratar a alguien que tenga juicios por alimentos, no puedes contratar a alguien que haya tenido sentencia por maltrato físico, psicológico a una mujer, ¿no? Entonces tenemos que también tener que tomar medidas, por un lado, que refuercen esta prevención y sanción, y que puedan también ayudarnos a poder transformar estos patrones estructurales de discriminación de la mujer que afrontamos, ¿no? O sea, eso, digamos, si ese padrón de agresores estuviera vigente en el Perú, habría algunos ministros que no podrían serlo, digamos. Creo que habría más filtros, porque también hay que ver ahí el tema entre denunciados y sentenciados, generalmente en estos casos, en general, los casos de denuncias que llegan a sentencias son pocos, pero ya nos daría un mejor precedente, ¿no? Yo creo que eso también va a ayudar a frenar y a disuadir este tipo de situaciones. Claro, porque ahí se plantea un tema, yo he seguido el caso de Andrew Cuomo, que era el gobernador hasta hace poco de Nueva York, que tuvo que renunciar por uno... Es decir, es un tema muy político, era el futuro candidato a la presidencia del Partido Demócrata, y él sostiene que esto es parte de una operación política para destruir su carrera. Probablemente sea cierto, pero también es cierto que era, digamos, le gustaba agarrar, abrazar, besar, y él decía, pero así éramos nosotros antes, así soy yo, vengo de Italia, mi familia es italiana. Y ahí se plantea un tema bien importante, gente que dice, lo que se permitía antes y ahora ya no se permite, porque las mujeres se han empoderado, pero además de lo que está bien y lo que... O sea, ¿quién decide? Decide la mujer, ¿no es cierto? Obviamente, por eso hablaba de... O sea, si tú agarras una mujer y a ti te parece normal un gesto cariñoso, pero la mujer lo percibe como una invasión de su espacio privado, ¿quién decide ahí? Es la mujer. Obviamente, por eso además está regulado, ¿no? Está la ley contra el acoso callejero, porque efectivamente antes era normal que te acosaran, te dijeran, creo que 100% de mujeres hemos sufrido eso en la calle, y estaba muy normalizado, y cuando se presentó la ley contra el acoso callejero, o contra el acoso y el hostigamiento en otros espacios, ¿qué hicieron los congresistas en ese momento? Se burlaron, hace poco volvió a salir un video donde hablaban que ya no nos van a dejar molestar a las mujeres, piropearlas, el fin, ¿no? Entonces, claro, son patrones que están muy interiorizados y que son nocivos, negativos, porque están yendo en contra de la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir avanzando como sociedad, y de hecho el Estado está comprometido en eso, y el Ejecutivo está comprometido en eso, para poder tener una sociedad que brinde condiciones más igualitarias a todos, porque las brechas son también socioeconómicas, ¿no? Tú le hablabas en la editorial, ¿en qué estamos invirtiendo ahora? ¿Cuánto se está invirtiendo en que las mujeres puedan superar esa brecha educativa, por ejemplo? Siguen siendo las que menos tienen ahorita condiciones de acceso a educación superior y educación superior universitaria y de posgrado. Ahora, ¿y de qué hablaron? Ayer se han reunido Verónica Mendoza, usted ministra y el presidente. ¿Se puede saber de qué trató? ¿Cuál fue la agenda? Bueno, no, es una reunión tripartita, ¿no? Verstudo primero, luego entré yo a ver cosas de la gestión, ¿no? Básicamente, profundizar en el plan de trabajo que ya presentamos también al Congreso, lo presenté el día martes en una sesión en la Comisión de la Mujer, y reforzar algunos temas como este, ¿no? La necesidad... O sea, sí hablaron de este tema. Por supuesto, claro que sí, y tenemos ahí tanto con el Premier como con el Gabinete y con el presidente ayer, el compromiso total de avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres, en prevenir y sancionar cuando haya situaciones de acoso, de hostigamiento, de violencia, ¿no? ¿Y el presidente qué dice sobre esto? Como le decía, ¿no? Nos ha dado el respaldo la facultad para poder trabajar en este tema con medidas que apunten también a revertir el tema en un mediano y largo plazo, por ejemplo, y en un corto plazo también apoyando las investigaciones, ¿no? Hemos pedido que se investigue y que se sancione. Y lo que le comentaba del tema del padrón de agresores, que es fundamental para toda la administración pública, creo que eso tiene que conocerse y tiene que saberse a quién se está contratando el Estado, ¿no? Ahora, ministra, antes de seguir con algunos temas puntuales que tengo sobre el subministerio, está el tema de Iber Maraví, que es la primera interpelación que va a ocurrir. Iber Maraví estuvo sentado acá. Fue muy extraño porque se molestó porque le plantearan los temas, pero eran los temas precisamente sobre los que va a enfrentar la interpelación. Pero, en fin, él dice cosas como esta, es decir, hubo un atestado policial, en esa época la fiscalía no dirigía la investigación, la dirigía el juez instructor y la policía era la que realizaba la investigación. Lo involucran en unos hechos en los años 80, al comienzo de los 80, pero el juez concluye que él no tiene responsabilidad y lo libera. Y hay otras personas en las que se encuentra responsabilidad. Y él dice, y en el tema de los sindicatos, que yo soy parte de un movimiento sindical, de una corriente sindical, y una de las personas o varias de las personas que participan ahí pueden estar ligadas a cualquier partido político, incluyendo el Movadef. Y yo no puedo evitar eso. O sea, no me pueden a mí acusar por ser parte de una organización sindical. Entonces, uno... ¿Cuál es la opinión suya, ministra? Y se han discutido esto en el gabinete, el tema de Iber Maraví. Porque en realidad, si el Congreso concluye que lo va a interpelar por terrorista, lo estarían sentenciando, ¿no? Pues sí, yo creo que lamentablemente se ha politizado demasiado la elección de ministros. Y creo que ahí el Congreso está excediendo su facultad de fiscalización. Porque efectivamente estamos expuestos a fiscalización, a ir, a reunirnos, a intercambiar. Pero quien decide los ministros es el presidente. Y creo que él está haciendo sus evaluaciones también. Él nos dijo desde el primer día que nuestro trabajo estaba sujeto a evaluación. que podía... Nuestro cargo siempre está a disposición, ¿no? Creo que hay que evaluar condiciones políticas, condiciones de trabajo técnicas, también qué resultados vamos logrando. Y en este caso particular, yo creo que también hay una evaluación que se está haciendo. El fin de semana hubo una serie de evaluaciones entre el premier, el presidente, y yo supongo que se estará... Claro, porque Guido Bellido le pidió expresamente su renuncia. Tengo entendido que es algo que está todavía en evaluación, ¿no? Como digo, el cargo de los ministros está a disposición permanentemente, ¿no? Pero ¿cuál es su juicio personal en todo caso? Yo creo que es un tema que efectivamente, jurídicamente, está zanjado. No hay ninguna sentencia contra él. Que políticamente esté en un contexto de bastante crispación, digamos. Y tiene que también en esa línea haber un punto ya de, digamos, de encuentro, ¿no? Ya el Congreso dio la confianza y ahora pues que dejen trabajar también a los ministros, ¿no? Si va a haber un nivel de interpelación o si quieren mayor explicación, pues que se haga dentro de determinados canales de diálogo y no con esta situación de te interpelo, te censuro, ¿no? Porque yo como Nuevo Perú hemos sido oposición también en el Congreso anterior con el que fue cerrado, ¿no? Y nunca nos pusimos en esa posición, ¿no? Los ministros se les cuestiona por su trabajo técnico, etc. Pero no se pone ese condicionamiento, ¿no? Su opinión personal, porque ahora resulta que esto es un... Que el presidente del Consejo de Ministros piensa una cosa, el presidente aparentemente piensa otra. Y hay quienes dicen, este es un conflicto entre Vladimir Cerrón y los maestros, ¿no? La corriente de los maestros. Entre Perú Libre y la corriente de los maestros. Yo creo que es una especulación, ¿no? Lo real es que hay un sector del Congreso que claramente ha dicho que se va a bajar uno a uno a los ministros. Y eso en una democracia no creo que es dado, ¿no? El Congreso lo que hace es legislar, fiscalizar y no bajarse uno a uno a los ministros. ¿Y usted qué cree, Anaís? ¿Debe renunciar? ¿Debe permanecer? Yo creo que es el premier y el presidente quienes tienen que decidir. Todos los ministros estamos trabajando dentro de lo que son nuestras competencias. Y espero que pueda, pues, finalmente ya poner... Haber una situación democrática mucho más estable, ¿no? Y creo que ahí también hay que asumir cada parte lo que le corresponde. Bueno, me ha dribleado como futbolista, usted ministro, no me ha respondido, pero no importa. Ahora, usted misma ha sido cuestionada por su vida pasada, digamos, ¿no? O por sus vínculos, para ser más preciso, ¿no? Por los vínculos personales que tuvo en su vida pasada. Sí, y esa es una muestra del acoso político. O sea, yo tengo una trayectoria académica, política, personal, y de lo que se agarran para cuestionarme es de un vínculo estrictamente personal que además terminó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso me parece absurdo. Si quieren cuestionar mi trayectoria, si quieren cuestionar mis funciones, porque yo he sido también trabajada en la administración pública, pues que lo hagan, pero en esos términos, ¿no? Yo creo que ahí también... Y por eso te digo que hay un sector que no quiere razones, que lo que quiere... Que sigue en una estrategia golpista de descalificación, de, digamos, de denigrar incluso a las personas, y eso no creo que tenga cabida, ¿no? Y creo que eso es parte también del acoso político, ¿no? Como digo, yo tengo una trayectoria académica, política, y sin embargo, ese no es el cuestionamiento que me hacen, ¿no? Y lo he dicho claramente, si quieren buscarme algún vínculo con el terrorismo, no lo van a encontrar, no creo en eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted cree, ministra, que hay todavía gente que no se resigna al resultado electoral y que sigue pensando en, no sé, un golpe de Estado? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Hay una crisis de régimen. Creo que efectivamente estamos en un momento en que el régimen del 93 ha colapsado, ¿no? Y estamos en un momento de reacomodo de las fuerzas políticas, donde efectivamente un sector no se resigna al poder que tuvo, a perder el poder que tuvo, ¿no? A no tener el manejo completo de los ministerios, del Ejecutivo, a temer perder el manejo del poder económico, ¿no? A que tengan peores condiciones, por ejemplo, en el caso tributario, a que hayan cambios que afecten sus intereses. Entonces, yo creo que esa crisis de régimen está llevando a que se afirme un sector que por temor a estos cambios y que le sean perjudicales a sus privilegios, termine en estas estrategias golpistas, ¿no? No se resignó a perder las elecciones. Vimos lo que hicieron. Hemos tenido una semana y media de transferencia. Entonces... Ahora, yo creo que, o sea, por ejemplo, el caso de Héctor Béjar, que yo lo pude entrevistar tarde, ¿no? Porque se hubiera dicho probablemente las cosas que me dijo acá antes, esa que yo se lo pedí, la historia tal vez pudiera... Es decir, a él lo acusaban de haber, cuando era parte del movimiento izquierda revolucionario, de la guerrilla que cabezaba Luis de la Puente de Uceda, él había asesinado gente. Y resulta que cuando él vino acá, me dijo que a él lo sometieron a un tribunal militar, donde la pena máxima era la pena de muerte que había en esa época, y que se acreditó que él no había matado a nadie, que los testigos acreditaron que él no había participado en los asesinatos, y por eso lo sentenciaron por pertenencia a la organización subversiva. Que luego fue amnistiado con la firma del almirante Vargas Caballero, que era uno de los hombres más conservadores de la Marina, y que lo acusaban también de procenderista, y resulta que él era víctima de sendero, que su esposa tuvo que salir del país por las amenazas de sendero, que a la gente que trabajaba en esta especie de ONG, que él tenía de asesoría a comunidades, mataron un montón de gente y destruyeron las instalaciones. O sea, yo después confirmé que todo lo que me había dicho era cierto. Entonces, ya, eso es un lado, ¿no? El tema de la calidad de la información, pero el otro es el de la... Es decir, ¿qué nos vamos a hacer con la gente que participó en organizaciones subversivas, pero que se ha arrepentido de esa parte de sus vidas, o de la manera como enfrentaron la persecución de lo que podían ser sus ideales, y que han decidido incorporarse a la vida democrática? ¿Usted misma en algún momento, corríjame si me equivoco, firmó un documento con respecto al caso de Víctor Polay Campos? Bueno, ese documento era muy concreto, que hablaba sobre el cierre de la base naval, ¿no? Y creo que ahora estamos viendo que la base naval no puede ser un penal para civiles. Eso era nada más que eso, ¿no? O sea, no es que estaba habiendo ahí ninguna apología, ni siquiera simpatía, ¿no? De mi caso, no. Pero lo que planteas, ¿no? Yo creo que lo que planteas es más profundo, y tiene que ver con una tarea pendiente del Perú, con su pasado, con un pasado que ha tenido situaciones de conflicto y enfrentamiento entre peruanos, ¿no? Y que en situaciones como estas, se exacerba la confrontación, ¿no? Y se utiliza también perversamente, ¿no? Porque creo que ahí hay un... Pero, por ejemplo, en el caso de Polay Campos, él se ha arrepentido, expresa públicamente, lo ha hecho ante la Comisión de la Verdad. Es decir, y no está, como en el caso de Abimael Guzmán, manteniendo, porque Sendero Luminoso sigue existiendo, ¿no? Bajó otras formas en la clandestinidad, pero sigue existiendo como partido político. No es el caso de Polay. Polay renunció, se arrepintió, pidió perdón, de manera expresa a quienes podían haber sido sus víctimas directas o indirectas. ¿Qué nos hacemos con gente como esta? Bueno, primero tiene que cumplir su condena, ¿no? Yo creo que todos los que están condenados por el delito que los haya condenado la justicia peruana tienen que cumplir su condena. Y creo que, como decía, lo que corresponde es poder afrontar este pendiente de la reconciliación, este pendiente del conflicto armado, del 80, del 60. Con Béjar estamos hablando de hechos... Estamos hablando con el 65, de hecho el 65, ¿no? Exacto, ¿no? Todos estos hechos de confrontación entre peruanos que han respondido también a situaciones de desigualdad. En el caso de Héctor Béjar, el tema de la reforma agraria de por medio. En fin, cómo procesamos esta historia como nación, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema pendiente que tenemos que afrontarlo, además, para poder tener una mejor convivencia democrática, ¿no? No para exacerbar las contradicciones, para exacerbar el odio, sino para poder tener una mejor convivencia democrática en un marco de un país con más justicia social también, ¿no? Entonces, yo diría eso. Como te digo, los que están condenados tienen que cumplir su condena. Las condiciones de cómo cumplen esa condena las determina el Poder Judicial y vayamos avanzando en estos otros procesos de mayor alcance, ¿no? Porque lo terrible es el mensaje que si tú alguna vez rozaste un grupo subversivo, ya quedas excluido de la sociedad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Regresar a los grupos a los que pertenecieron. O sea, no sé. Es un tema pendiente en todo caso, ¿no es cierto? Así es. Eso es terminar de cerrar el ciclo. Que eso sea parte del pasado, porque de esta manera sigue siendo presente. Regresamos al presente. Al tema. Es decir, yo creo que nunca se ha hablado como en los últimos años de los derechos de la mujer, de la no violencia contra la mujer, de la protección de la mujer en los casos de violencia en todos los niveles, pero esto sigue ocurriendo. Es decir, ¿hay algo que estamos haciendo mal? ¿Qué cosa es lo que falta hacer? ¿Qué cosa es lo que se propone usted ministra hacer para que estas cosas cambien? Sí. Efectivamente, ¿no? Yo llevo ya un mes y un poquito más en el cargo. Creo que comparto esa percepción, ¿no? Hemos desarrollado políticas, hemos desarrollado lineamientos, hemos desarrollado protocolos, normativas, leyes, pero las cifras de violencia contra la mujer no bajan. Al contrario, lamentablemente, a veces están en aumento. Los feminicidios no se detienen. Las desigualdades estructurales, las brechas entre hombres y mujeres siguen siendo muy grandes. Y, por ejemplo, en números, ¿usted tiene datos actualizados? O sea, por ejemplo, desde... O sea, ¿cuántos casos hemos tenido de feminicidios y denuncias de violencia contra la mujer? Por ejemplo, en lo que va de la pandemia, el único delito que no bajó fueron justamente estos delitos, ¿no? Se bajaron los robos, el hurto en la calle, en fin, todos esos delitos que tenían, que se contuvieron con la cuarentena y la violencia contra la mujer, no, porque ni siquiera el espacio privado, el hogar, es un espacio seguro, ¿no? Eso, como decía, y por otro lado, estas brechas socioeconómicas que están haciendo una desigualdad cada vez más insostenible, ¿no? En esas líneas que nosotros estamos planteando es efectivamente seguir con el tema de sanción, de combatir la violencia contra la mujer, trabajar por los derechos de la mujer, pero también, y esto es muy importante, ir a las causas estructurales para prevenirla, ¿no? Por ejemplo, una línea importante que queremos poner es trabajar todo el tema de la autonomía económica de las mujeres. ¿Cómo lo logramos? Por un lado, liberando tiempo, porque nosotros cargamos todo el tema de los cuidados sobre nuestros hombros, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, como maestras, como enfermeras, como cocineras, en fin, todo ese trabajo no remunerado, no reconocido, lo hacemos nosotras las mujeres. Y eso nos impide que podamos salir a formarnos, a tener más estudios, a buscar más trabajo. Por lo tanto, tenemos que organizar eso y lo planteamos este Sistema Nacional de Cuidados que organiza programas que ya tiene el gobierno, que libere tiempo, hay una encuesta importante de uso del tiempo que tiene que actualizarse, y las mujeres tenemos casi seis horas más de trabajo que los hombres, ¿no? Y esto va a repercutir al PBI, contribuimos al PBI y, sin embargo, no se valora. Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados nos va a ayudar un poco a emparejar la cancha, a liberar tiempo a las mujeres, a poder distribuir más democráticamente la tarea de cuidados, y, por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la autonomía económica. Pero eso tendría que ser una campaña donde una vez más se ve, es decir, educar con el ejemplo, ¿no? Por supuesto. Es decir, haz, haz, es porque una persona mía me decía que normalmente usamos, o sea, aplicamos la expresión, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es decir, hay que defender el derecho de la mujer, pero en tu casa, toda la chamba del hogar se la carga tu esposa, ¿no? Así es. Y tú, como eres moderno y progresista, ayudas en la casa, ¿no es cierto? O sea, lavas los platos, ya hay que condecorarte porque lavaste los platos un domingo. Claro, así es. Y como decía, y de otro lado también, por poder tener estas iniciativas que afirmen la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Porque muchas situaciones de violencia tienen que ver con situaciones de dependencia, de mujeres que tienen que vivir con su agresor porque de por medio está la mantención de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos ahí todo un programa de mujer emprendedora, de poder facilitar todos estos programas de reactivación para las mujeres con enfoque de género. Estamos trabajando en eso. Y claro, ahí el gran tema es el que tú decías, ¿de dónde sale el dinero, no? Entonces, esto está conectado también a ojalá se pueda concretar pronto la necesaria reforma tributaria, ¿no? Porque necesitamos tener más recursos para invertir en las mujeres, en los niños. Nuestro ministerio también se ocupa de los niños y niñas y adolescentes y poblaciones vulnerables. Los huérfanos en el país, y han salido diversos estudios, ¿no? Se han multiplicado exponencialmente, ¿no? Tenemos 98 mil huérfanos aproximadamente por la pandemia, ¿no? Han perdido un padre, un madre o una cuidadora. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos? O sea, 98 mil criaturas que necesitan cuidado porque perdieron a quien estaba a cargo de ellos por la pandemia. Exactamente. Y eso, claro, ¿qué va a pasar? No van a... No todos ellos van a ir a una institución del INAVIF, por ejemplo, no, al contrario. La idea es que tengan, se mantengan con alguien de la familia, pero se les pueda dar un subsidio, un aporte, una pensión por orfandad que estamos trabajando ahora, ¿no? Estamos trabajando una presión por orfandad para niños en situación vulnerable que ojalá pueda concretarse, pero como decimos bien, hay un escollo ahí grande en el presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo incrementamos esos recursos. Y ahí creo que sí, no hay color político, no debe haber posiciones ideológicas que se impongan sobre esta necesidad, porque estamos hablando de niños y niñas en todo el Perú. O sea, no hay región del Perú que no haya sido afectada en esta línea, ¿no? Vamos a presentar en algunas semanas ese proyecto. Acaba de ocurrir esta tragedia de Matucana y normalmente algo que no miramos es que ocurren muchos casos en que, aparte de las personas que fallecen, en muchos casos ocurre que fallecen los padres de niños que quedan huérfanos, que quedan sin protección. Yo he estado, el martes estuvimos en el Hospital del Niño visitando justamente, son cinco niños, varios perdieron ya algunas extremidades, una situación muy tremenda con la abuelita porque varios habían perdido, efectivamente, el padre y la madre, ¿no? Entonces ahí lo que corresponde es dar ese soporte. No fueron fallecidos por el COVID, efectivamente, pero son población en situación vulnerable, son familias muy pobres que necesitan de un respaldo del Estado. Nosotros vamos a presentar este proyecto de pensión por orfandad para población vulnerable en el corto plazo. Esperemos, como digo, ahí tener el respaldo de todas las fuerzas políticas. En eso debemos encontrarnos, ¿no? Creo que estamos en una crisis muy profunda y no estamos tomando conciencia de qué cosas se necesitan para poder avanzar. Pero, ministra, usted ha sido, está mirando, acaba de preocuparísimo a su jefe de prensa. Un ratito. Creo que tiene usted consejos de ministros ahorita, o sea que, ¿no? No, no, tiene una reunión en el ministerio. Pero, pero, aprovechemos, aprovechemos el tiempo. Usted ha sido militante de izquierda durante muchos años, ¿no es cierto? Y es parte del primer gobierno de izquierda de la historia del Perú. Y había un sector de la sociedad que le ha tenido mucho miedo a esto. De que esto iba a ser un gobierno comunista, que nos íbamos a Venezuela, que iban a expropiarlo todo, ¿no? Y escucharlos a ustedes decir hay que poner el acento en la legislación tributaria. O sea, eso, ¿qué quiere decir? Que lo que se va a hacer es, como estrategia, promover la inversión y cobrarle impuestos a los inversionistas para resolver los problemas de los peruanos. No expropiar las empresas para que sea el Estado el que maneje directamente todo. Así es, bueno, ya que lo mencionas, ¿no? Yo vengo de una familia que militó en el Partido Comunista, que creo que además sufrió mucho con la caída del muro y de la Unión Soviética. Y lo que tenemos ahora, pues, no está ni de lejos de eso, ¿no? Y cómo se ha usado, cómo se ha instrumentalizado el término comunista para meter miedo y todo lo demás, pues, es una cosa que ya hemos visto como parte de la estrategia golpista y desestabilizadora, ¿no? Efectivamente, yo he militado en la izquierda universitaria en los 90, ¿no? Con varios jóvenes que en este tiempo nos movilizamos contra la dictadura fujimorista. Luego, soy militante, estoy en el padrón del nuevo Perú, que ojalá se inscriba pronto. Y estamos, sí, como parte del compromiso que tenemos con Perú Libre y con el gobierno del presidente Castillo. Y efectivamente, lo que estamos planteando son temas urgentes, ¿no? Para un gobierno comunista, para un país que necesita recursos, que necesita mejorar las condiciones estructurales económicas, sociales, ¿no? La reforma tributaria es una urgencia. Además, y lo dicen distintos medios, ¿no? La presión tributaria en el Perú es de las más bajas en la región. Lo dijo Pedro Franck en el Pleno, ¿no? O sea, nuestra presión está muy por debajo de lo de Chile, ¿no? Y los inversionistas se van a ir si se sube dos o tres puntos que serían sustantivos. No se van a ir, ¿no? Creo que, lamentablemente, estos últimos 30 años ha habido un manejo muy favorable a los grupos de poder económico, muy desfavorable a las grandes mayorías. Y eso se tiene que corregir, ¿no? Nosotros creo que ahí, desde el Ejecutivo, el esfuerzo es por lograr un gobierno que redistribuya esos recursos que son de la nación, los redistribuya con un horizonte de igualdad, de justicia social, respetando la institucionalidad, que también se ha dicho que esto ya va a ser una dictadura perpetua, respetando la institucionalidad y pudiendo atender esos puentes necesarios para afrontar los problemas urgentes, ¿no? Ahora, el tema es que tenemos una oportunidad extraordinaria con el boom de los precios de los minerales, pero una de nuestras grandes tragedias es la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Sí, porque ya tuvimos oportunidades de oro. El 2009, todo el gobierno de García, hubo un boom de los precios de los commodities. ¿Y dónde se fue ese dinero? O sea, ¿por qué en la pandemia nos agarró tan mal? O sea, yo no olvido todos los compañeros, mi padre que murió en la pandemia porque las UCI se estaban colapsadas, el oxígeno no se encontraba. O sea, hemos tenido boom de precios de los minerales, de los commodities. El 2009, el 2010, el 2011, ahí estuvieron los precios por las nubes. ¿Y dónde se fue ese dinero? Efectivamente, la corrupción, el gasto indiscriminado, no sabemos cómo lo manejaron, los problemas que ya vemos también con Odebrecht después. Entonces, creo que ya como país hay un hartazgo de eso, ¿no? Creo que sí necesitamos trabajar mucho más rigurosamente a favor, como digo, de la mayoría de peruanos y no de los grupos de poder. Yo ayer no estuve, porque tuvo una pequeña dificultad de salud, pero estuvo Elizabeth Medina diciendo esto, es de Perú Libre, ¿no? Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso. Esto fue lo que dijo el día de ayer. Y a la vez también deseo trabajar con ello para desmentir este hecho. Ajá, usted está desmentiendo a la congresista Chirinos. Claro, justamente conociendo justamente el pasado de la congresista, su padre fue Enrique Chirinos, Soto, y nosotros sabemos quién fue el señor, ¿no?, de los Vladivideos. Veo que le están haciendo como una víctima a la congresista, pero tenemos que ver también el origen. La congresista tiene muchos vínculos con personas corruptas. Lamentablemente la ministra no ha podido escuchar el audio porque no lo pusieron en el estudio. Es brevísimo, no sé si lo pueden repetir porque la ministra tiene que salir. Por favor. Pero ya... No sé si es posible poner el audio en el estudio. Bueno, lo que dijo en realidad es que criticó a los vínculos políticos que tuvo, digamos, Patricia Chirinos, ¿no?, para descalificar su denuncia. Pero, ¿cuál es su...? Para terminar, ¿no? Para terminar, dos cosas, ¿no? Creo que... El resumen de su posición sobre el conflicto Chirinos-Vellido. Creo que, para terminar, en primer lugar, reafirmo. No podemos tolerar ninguna insinuación, ningún acto de hostigamiento, de acoso, de ninguna parte, de ningún sujeto, funcionario, de nadie. Creo que ya eso tiene que quedar claro. No se puede tolerar, no se puede banalizar ninguna denuncia. No podemos hacer, tampoco estando a descalificar a partir de la trayectoria personal y nada. No hay justificación para el acoso, para el hostigamiento, para la violencia contra la mujer. Eso creo que debe quedar claro. Y, además, tenemos ahí, sí lo digo, desde el Ministerio de la Mujer, el convencimiento de que se tiene que terminar con estas situaciones y que vamos a trabajar por eso. Y que, además, como hemos dicho, vamos a respaldar las investigaciones que haga la Comisión de Ética, que haga el Poder Judicial, si es el caso también. Las investigaciones que se hagan tienen que hacerse, tienen que esclarecerse y, sobre todo, no tiene que repetirse. Por lo tanto, vamos a trabajar también, como dije al comienzo, en esta formación integral de altos funcionarios y, ojalá, también de autoridades electas, para que no digan que no sabían, que no se dieron cuenta, que el contexto no era el adecuado. En fin, creo que esto tiene que trabajarse en esos tres niveles, ¿no? Rechazando, sancionando y previniendo. Eso con el caso de la congresista Chirinos. Y, bueno, para finalizar, hacer un llamado también a que podamos continuar con los cuidados de la vacunación. Hoy día hay partido. Creo que hay que tener bastante cuidado ahí. Hay que reactivar la economía, efectivamente, con los cuidados del caso. En nuestro caso, desde el Ministerio, hoy día estamos haciendo un homenaje a las deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos. A las mujeres deportistas también les cuesta mucho, porque en muchas disciplinas dicen, son muy pocas mujeres, no abro esta disciplina en femenino, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí dándoles un homenaje. Vamos también a... Bueno, una mujer nos ha dado una medalla de oro. Antes iba a decir, felicitaciones para Angélica. Y el sábado estamos inaugurando también el campeonato de fútbol femenino, ¿no? Creo que ahí el trabajo por el empoderamiento de la mujer, por equiparar la cancha, por mejorar las condiciones y superar estas brechas que nos tienen todavía por debajo, digamos, de algunas situaciones, tiene que seguir adelante y ojalá ahí encontremos respaldo de todas las fuerzas políticas. Ministra, ha sido muy amable. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Rosanaí, una ministra de la mujer, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más.